Nunca imaginé la vida sin ti ¿Qué hiciste? ¿Te besé? Sí, ya me cuento, ¿pero por qué? Porque me gustas Y porque sentí mi impulso y no pude evitarlo Y además porque estoy sintiendo algo muy fuerte por vos ¿Te parece mal? ¿El mismo impulso que sentís por dolores? ¿Dolores? ¿Por qué tienes que hablar de dolores? Que yo sé que vos sentís algo muy fuerte por ella ¿Me lo vas a negar? Por supuesto que te lo voy a negar Pero la estabas abrazando en tu oficina el otro día Eso no me lo niegues porque lo vi yo misma Eso no te lo he pensado negar Es verdad, la estaba abrazando ¿Y entonces por qué me abrazaste a mí ahora? No tenés ningún derecho ¿Puedo hablar? Mira, si vas a inventar una mentira Ahorrate el esfuerzo porque no me interesa escucharla No, no, no No tengo que inventar ninguna mentira Me abracé como quien puede abrazar a una amiga, nada más Martín no nací ayer Eso que dijiste no te lo podés creer ni vos Belén Yo te juro que con dolores no pasa absolutamente nada Mira, no No quiero que nos vean las chicas conversando Así que Por favor, andate Vos sos muy injusta conmigo Hablas mucho de justicia Pero conmigo realmente sos injusta Ahora no puedo hablar Por favor Ok Te busco en otro momento y hablamos, ¿sí? En otro momento Vemos Belén ¿Qué hacés ahí? Ay, ¿te asustaste? Sí Estás ahí sentada con una momia a las 5 de la mañana ¿Qué hacés levantada? Tenía sed y vino a buscar un poco de agua ¿Y vos qué hacés que todavía estás despierta? Tengo tantas cosas en la cabeza que no me puedo dormir ¿Por qué? ¿Pasó algo que no me hayas contado? Sí Pasó algo nuevo ¿Qué? Bueno, hoy cuando las chicas se fueron a comer Vino Martín a hablarme Y me dijo un par de cosas y Me besó ¿Te besó? Pero ese tipo es un cara dura ¿No está saliendo con dolores? Él dijo que no, que Que no tiene nada que ver con ella, que son amigos ¿Y vos le creíste? No sé, parecía sincero No sé, es todo tan raro No sé Bueno, mira Tené cuidado, ¿eh? Porque que ellos dos tuvieron algo seguros Quizá eso ya fue Él me aseguró que ahora no tenía nada que ver con ella ¿Y? ¿Quedaron en algo? No No, él quería seguir hablando Pero yo no lo quise escuchar más Y ahora estoy acá sentada como una momia Sin saber qué hacer No sé qué pensar Bueno Quédate tranquila Te voy a preparar un té especial para momias A ver si te relajas un poco Hola ¿Cómo te va? Bien ¡Qué sorpresa! ¿Y Sol? Estaba de una amiguita ¿Está bien? Sí, sí Sí, bueno A ver si se pone un poquito mal Y llora calladita en algún rincón Pobrecita Sí Pero después se calma Y junta todas sus fuerzas Yo creo que va a salir adelante Pasa, siéntate ¿Querés gasetitas? No, gracias No quiero molestar No, no Al contrario Me encanta que vengas a visitarme Bueno En realidad Yo te vine a hablar de Martín Me enteré Que usted saliera Clarita Es más bocona Las dos queremos que estés bien Bueno, yo les agradezco Pero puedo arreglarme sola Sí, ya sé Pero igual fue hablar con Martín ¿Y de qué fuiste a hablar? Le pregunté Qué era lo que sentía por vos Pero no te enojes Yo lo hice Sí, ya sé Por mi bien Sí Él me habló muy bien de vos Y me parece que le gustas Ay, no inventes De verdad Y también le pregunté Si estaba saliendo con dolores Y él me dijo que no Y me juró que no tenía Nada que ver con ella Bueno Si te lo juró a vos Que te quiere tanto Debe ser verdad Sí Y también me dijo Lo del anónimo Dice que no es cierto ¿Qué anónimo? Ah, ¿vos lo sabías? No Bueno Es una carta Que decía que Martín Estaba saliendo con dolores Se la mandaron a Tobías Para que se enoje Entonces es verdad Que ellos están juntos Son demasiadas casualidades No A mí me lo juró Sí, pero Yo una vez Cuando estaba en el departamento Los vi que estaban A punto de besarse Deben Deben seguir juntos No Entonces ¿Por qué me habló Tan bien de vos? Porque a Martín Lo único que le interesa Es tener a todas las mujeres A sus pies Y yo fui una tarada Que me dejé engañar A mí me parece Que te estás equivocando Belén No, Miri Hay ciertas cosas Que vos no podés entender Pero Yo que soy grande Sé cuando alguien miente ¿Por qué te estás equivocando?